El dinero no es todo, pero como ayuda, el dinero no es todo, hay como ayuda. El dinero y el amor, el amor y el dinero, o el amor y el dinero, el amor y el dinero. Amor, dinero, ¿cómo se hace? Se debe repartir, hay un pozo en común, cada uno van a lo suyo y cada uno tiene su puchito. Depende de cómo te organizas en la pareja. No es que lo de él es de él y lo mío es mío, hacemos un fondo común. El primero está el fondo común, y lo que sobra del fondo común es el puchito. ¿Es así? Es así. Uno se guarda un puchito. Uno se guarda un puchito para hacer sus cosas, pero... Nosotros tenemos un pozo común hace 41 años, ninguno pregunta si hay que sacar 10 pesos para qué, porque tenemos la suficiente confianza de gastar lo que sea. Cami, si son pareja, van los dos por lo mismo, mitad y mitad. Está bueno también que te invito y esas cosas, pero eso es al principio, después ya creo que es igual. Si son pareja, novios, no viven juntos, cada cual tiene su dinero, y si viven juntos es para la casa, o sea, mitad y mitad. Nosotros somos jubilados los dos, y toda la vida, 41 años de casados, nos hemos arreglado con los ingresos que tuvimos. Me imagino que no es siempre un caso feliz la plata porque trae algunos problemas en la pareja, trajo algunos. Siempre, siempre problemas de plata, los problemas de la matrimonio son por problemas de plata, la mayoría. Y sí, el dinero trae problemas, pero más que nada el tema del amor es las personas, que entiende cada una por el tema del amor. El tema del reparto en la pareja es fácil, lo maneja ella. ¿Es tu caso o vos crees que es lo que hay que hacer? Ah, es el que hace a todo el mundo. El que te dice que no, es el que peor la pasa. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. No, la que administra es la mujer. El hombre normalmente administra muy mal. ¿Es así? No, ya consulto todo, consulto, consulto a ver si me dejan, sí, por supuesto. ¿Es así? Nosotros trabajamos los dos, y bueno, mitad y mitad. O sea, todo es una bolsa común, pero tengo compañeros que cada uno cuenta con su plata y se administra con su plata, pero es así. ¿Y en el caso de que el hombre sea bueno al ministro? Es muy raro, no es hombre. Con una corbata no vas a pedirle permiso, una camisa no va a pedir permiso, pero no, no, porque casi siempre consultamos. Cuando son gastos grandes consultamos, no hay... Entonces, ¿es lógico que cada cual tenga lo suyo? Es un bolsa común. Cada uno gana lo suyo y tiene su puchito. ¿Y porque no hay confianza? ¿A cuántos problemas trae el dinero, no? Sí, sí, a veces ayudaría a tener un poco más, no digo que no, da tranquilidad, pero no es lo principal en la pareja. Y antes la mujer no trabajaba, como ahora la mujer y el hombre, los dos trabajan. Bueno, mira, tenemos que comprar tal cosa. Sí. Se consulta, lógicamente. Los dos trabajamos y los dos somos amos de casa. Sí, pero él también trabaja, él se compra lo que él quiere. Pero para mí no es así, si las cosas quieren ser parejo, que quiera que vaya parejo. Si lo arreglás de entrada, que empezás en la pareja, no va a dar. Cuando se conocían, dijeron, bueno, muchachos, vamos a formar un contrato. Bueno, no conocimos. Cada cual con lo suyo. Eso es, esto es moderno. Estamos hablando de... Bueno, sí, esto es moderno, pero yo estoy la antigua. Cuando yo quiero comprar algo, voy y le digo, mirá, quiero tal cosa. ¿Qué le parece esto? Parecerá muy loco, pero nosotros somos así. Porque él gasta más, yo gasto menos y no, no es así. Si están separados, cama afuera, hacen lo que quieren. Vos si estás en pareja, tiene que ser un pozo común. Él gasta más, vos estás menos y cuando él no tenga, vas a tener que bancar vos. Y no es así. Está bien, muchas gracias. Tienen que ser las cosas por igual. ¡Ay, cómo ayuda!